Enseñame a cortar, enseñame a cortar Que tengo triste, por favor, y me pucito amar Enseñame a cortar Desde que llegaste ya no pido llorar, vivo cantar Vivo a soñar, pero me pregunto qué es tu amor ¿Hasta cuándo te puedes hablar con el llanto de mí? No sé que quieras gritar en mi no pido llorar Vivo cantando, vivo soñando Solo quiero que me digas qué está pasando De que estoy dejando de una alfa de mí Te cantas cuando naces y también en el adiós La, 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 la... La, 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 la... Si todo el mundo quisiera una canta Que hable de paz, que hable de amor Seré sencillo, lo menos que unir Para vivir con ilusión Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de mi hogar El fuego de mi hogar Oh, shining light and light way Brothers and sisters You're coming in the heart And I know the shining light You're coming in the heart Oh, I'm a warrior Forever till the end of time And now I'm only you and I I'm going up Oh, I'm a warrior Never left me Oh, I'm a warrior No, I'm a warrior No, I'm a warrior Believe it me Yeah Believe it me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!